Aprovecha, mete tu chancletazo y quién sabe, a lo mejor podemos arreglar el país en cinco segundos de una llamada telefónica. Una llamada telefónica nunca fue mejor. Ahora bien, si ustedes están claros de que entre Narmito, entiéndase, Luis Narmito Ortiz, que quiero llamarlo bien por el nombre y apellido, desde Guayama y para el mundo, si de momento un popular como ese se convierte en un gran PNP a fuerza de la amistad, imagínense lo que pueda hacer Pedro Piel quitándole el piso de los pies a la estadidad, convirtiéndose en el mejor popular que tiene el PNP ahora mismo. Es como cruzar de bando, es como escuchar a Chiqui Estar.